Lo más inmediatamente posible el ejército tiene que aclarar qué es lo que pasó allí. Si fueron otros, pues tendría que decir también quiénes fueron. Pero él tiene que salvar su honor. De lo contrario, corre serios peligros este ejército, que los nicaragüenses queremos vivir una democracia en paz y con un ejército seguro que nos proteja en nuestra integridad física. Gracias.